Edith Stein, luego en religión, Teresa Benedicta de la Cruz, fue una mente académica erudita, intelectual de vanguardia y judía conversa al catolicismo que se afanó en la búsqueda de la verdad, que una vez hallada, abrazó hasta el fin. Nacida en 1891 en la actual Droglo, Polonia, antes Breslau, en Prusia, queda huérfana de padre a los dos años. Aunque fue educada por su madre en la religión judía, a los 14 años se alejó de modo consciente y explícito de la oración. Quería contar sólo con sus propias fuerzas, preocupada por afirmar su libertad en las opciones de la vida. Al final de un largo camino pudo llegar a una constatación sorprendente. Sólo el que se une al amor de Cristo llega a ser verdaderamente libre. Matriculada en Germanística e Historia en la universidad, estudia psicología y filosofía. Entra en contacto con la obra de Edmund Husserl en Gotinga y cautivada por su manera de hacer filosofía, vislumbra una salida que encausa la sed de verdad que tenía. A inicios de 1913 gana la estima del maestro. En Friburgo defendió su tesis doctoral, obteniendo suma cum laude. La muerte de Reina en el frente de batalla durante la primera guerra mundial marcó su juventud y en cierta manera fue la causa que propició su primer encuentro con la fe cristiana. Más tarde escribiría, aquel fue mi primer encuentro con la cruz y la fuerza divina que ésta infunde a quienes la llevan. El verano de 1912 exclamó, esta es la verdad. Se hizo sonora en su mente, corazón y voluntad. Al acudir a la biblioteca de la casa encuentra la vida de Santa Teresa de Jesús. Permaneció leyéndolo el resto del día y parte de la noche hasta terminar la obra. Días después compraría el catecismo y un misal para estudiarlos, para más tarde asistir a misa y bautizarse posteriormente. La decisión de convertirse y la de entrar en el Carmelo fueron casi simultáneas. Fue profesora en la Escuela de las Domínicas en Espira. Como profesora hizo la traducción y comentario de las Cuestiones Disputatae de Veritate de Santo Tomás. Vedada la docencia por ser judía y con 42 años se presentó al Carmelo de Colonia. Un semestre más tarde tomaría el hábito y el nombre religioso de Teresa Benedicta de la Cruz. Desde ahí escribió ser infinito y ser eterno y la ciencia de la cruz. Su madre moriría en 1936 sin comprender la conversión y profesión religiosa de Edith. Al estallar la Segunda Guerra Mundial y ante la creciente amenaza nazista en tierras alemanas fue mandada al convento de Echt en Holanda para ponerle a salvo. El 2 de agosto de 1942 dos oficiales de las fuerzas nazis se presentaron en el convento para llevarse a las hermanas Stein. Por sus orígenes judíos fueron deportadas de los Países Bajos al campo de concentración de Auschwitz, donde murieron en la Cámara de Gas el 9 de agosto del mismo año.